Bueno, pues ya he visto el especial de Guardianes de la Galaxia, el holiday especial de Marvel para estas Navidades, ¿vale? Y os voy a dar ahora mi opinión sin spoilers, así que tranquilos y tranquilas, ¿vale? No tenéis que hacer scroll. Bueno, igual lo hacéis cuando sepáis la opinión, ¿vale? No sé si es por el resfriado o que igual no se llame muerto por dentro, porque yo soy una de las personas, y os lo digo totalmente en serio, o sea, soy una de las personas más navideñas que existen. O sea, yo es que pongo el arbolador, no me vuelvo loco, bueno, empiezo a poner películas, o sea, y tal. Pero es que esto me ha parecido muy flojo, o igual es que he visto yo muchos productos navideños, pero es que me ha parecido muy infantil y muy flojo. O sea, la idea es buena, me hace mucha gracia lo de Kevin Bacon, pero no sé, es que el tráiler me parecía mejor, o sea, visto esto 44 minutos, sinceramente yo creo que si hubiera durado 15 o 20 minutos, de verdad os lo digo, ¿eh? Creo que hubiera funcionado mejor. Encuentro que hay muchas cosas infantiles, muchos chistes a lo Thor Love and Thunder, que son como, uff, qué cosa más mala, o sea, más simple, más, que yo creo que si hubiera tenido 5 años, igual me hubiera impactado más, ¿vale? El toque navideño está muy bonito, es muy chula la parte con luces, con las canciones, los dos toques finales que intentan hacerte sacar la lagrimilla, bueno, pues no es tan mala ahí del todo, ahora para crítica y esto me ha parecido un producto muy normalito, pero también os digo una cosa, las cosas como son, se habla al final de que hubiera más, me gustaría, o sea, molaría un montón que Marvel Studios tuviera holidays specials de diferentes superhéroes en imagen real, así cogidos de las películas, yo que sé, pues con Ant-Man, algún día con los cuatro fantásticos, nunca se sabe, molaría muchísimo ese producto cada año, o sea, apuesto porque se siga haciendo, a ver si el siguiente está bastante bien, ¿es un detalle por parte de Marvel? Sí, ahora, a mí ya os digo, me ha dejado, no sé, bastante frío, igual es que he consumido muchas películas navideñas, ya os digo, y me ha dejado, no sé, ¿a vosotros qué os ha parecido? Es que hay gente que dice que ha llorado muchísimo y tal, hombre, entiendo el puntillo de la lagrimita y tal en algún momento, yo cuando veo las luces, ya os he dicho, el momento que veo luces y tal, me vuelvo loco con la música y esto, lo de Kevin Bacon genial, me parece lo mejor del especial, pero ya está, ¿qué le vamos a hacer?